¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya estamos preparados con toda la información del pronóstico del tiempo. Qué bueno que continúan con nosotros condiciones de nubosidad que continúan afectando a la mitad sur del territorio nacional. Es más que evidente en esta imagen de satélite como asociado a inestabilidad en la altura y humedad que continúa ingresando tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico. Las condiciones de lluvia prevalecen para lo que resta de esta jornada de más actividad eléctrica en el centro sur y por supuesto también en el sureste del territorio nacional. Estos chubascos se extienden a lo largo de la Sierra Madre Occidental en algunos puntos del área de Chihuahua pero ya de manera muy aislada, mientras que para el norte y noreste del país se mantienen las condiciones de cielo medio nublado cambiando soleado al menos durante las últimas horas. En la Ciudad de México por lo pronto a extremar precaución porque a lo que resta de esta tarde y también por la noche salta la probabilidad de precipitación, esta puede estar acompañada de actividad eléctrica. En general dominando el cielo nublado variable, estas condiciones van a estar dominando también para el día de mañana. 14 por la mañana, 24 alcanzando ya en el transcurso de la tarde. Jueves, viernes y también el próximo sábado los chubascos los esperamos de manera más aislada. En general va a estar dominando el cielo medio nublado, las temperaturas mínimas entre los 13 y los 14 grados y las máximas sin mucho cambio, se mantienen entre los 24 y los 25 grados centígrados. En la Ciudad de Monterrey y su área metropolitana continúa un ambiente bastante bochornoso. Durante las últimas horas las temperaturas continúan sobrepasando los 30 grados centígrados para el día de mañana, medio nublado, esto en el transcurso de la mañana. Ya por la tarde esperamos un cielo completamente soleado. La temperatura máxima va a estar alcanzando hasta los 34, 35 grados centígrados. Recordemos que los contenidos de humedad todavía se mantienen altos, así que el ambiente bochornoso probablemente también para las próximas jornadas. Viernes, sábado y por supuesto también el próximo domingo las temperaturas se mantienen estables entre los 35 y los 36 grados. En la Perla Tapatía el día de mañana vamos a estar alcanzando los 26 condiciones de cielo nublado variable, lluvia, actividad eléctrica y así se mantienen estas condiciones también para estos próximos días con temperaturas estables entre los 25 y los 26 grados. Muy importante el pronóstico para la Riviana y Arín, ya que las condiciones de cielo nublado variable, cambiando a medio nublado ya por la tarde, prevalecen al menos para los próximos días. Todavía la probabilidad de algunos chubascos con actividad eléctrica está latente, pero estos cada vez de manera más aislada, ya se los comentaba, especialmente en las montañas y ya por la tarde o por la noche las temperaturas sin cambio se mantienen por encima de los 30 grados centígrados. Las lluvias para el día de mañana también se mantienen en el centro de la República Mexicana, ya se los había comentado que la inestabilidad continuará dominando al menos para los próximos días. Las temperaturas sin mucho cambio entre los 23, 24 grados, las máximas que esperamos para Querétaro y Tlaxcala, 26 para el área de Morelia, Chubascos aislados también para Colima y el área de Ixtapa con temperaturas entre los 31 y los 32. También se mantienen las condiciones de precipitación para Cuernavaca, Oaxaca, Acapulco y por supuesto también para el área de Huatulco. En el área de León, Chubascos muy aislados, 15 a la mínima y para este miércoles vamos a estar alcanzando alrededor de los 24 grados. Jueves y viernes las temperaturas ya van a estar alcanzando entre los 27 y los 28 grados centígrados en el área de Puebla, importante, 11 a la mínima, frío durante la mañana y ya por la tarde estaremos alcanzando hasta los 24 grados. Condiciones de cielo medio nublado, la probabilidad de lluvias muy aisladas por la tarde o noche y así se mantienen estas condiciones también para este próximo jueves y viernes con máximas alrededor de los 23 grados. En el área de Toluca, 10 la mínima, por la tarde estimamos un valor cercano a los 21. Condiciones de cielo medio nublado, parcialmente soleado, igual lluvias de manera muy aislada por la tarde o por la noche. Las temperaturas frías también para jueves y viernes durante las primeras horas de la jornada con valores mínimos entre los 9 y los 10 grados centígrados. En el área de Pachuca vamos a estar alcanzando los 24, igual se mantiene la probabilidad de precipitación de manera bastante aislada y muy importante el pronóstico para el área de Tijuana, la otra cara de la moneda, cielo completamente despejado ya en el transcurso de la tarde y la temperatura máxima va a estar alcanzando alrededor de los 23 grados centígrados. Se mantienen estas condiciones de escasa nubosidad para el próximo jueves y viernes, mínimas entre los 14 y los 15 grados y ya por la tarde alcanzando entre los 22 y los 23 grados centígrados. La información está en el momento, me dio mucho gusto saludarle, regresamos del otro lado del estudio, por lo pronto que tengan, muy buenas tardes.